muy buenas bienvenidos al tercer capítulo de la guía manca del pato donald and the lucky dimmer capper o algo así lo último que hicimos fue derrotar a la urraca estada de de hawai bombay y ahora tenemos que elegir a dónde vamos tenemos al bicho este faraónico y al de abajo no sé qué cojones es porque tiene como una capucha o algo así así que yo voy a ir al faraónico no me suelen gustar los niveles desérticos la música si los niveles no bueno la música cumple es faraónica porque no me suelen gustar pues precisamente porque suele haber arenas movilizas serpentudas letales bichos que salen de debajo de las arenas escorpiones a tutiplen y después vendrá fase laberíntica dentro de una pirámide aparecerán momias aparecerá tutankamón aparecerá la madre que los parió va a aparecer aquí el ciento y la madre y no me gusta no me gustan los niveles egipcios estos les tengo fobia en asterix ya me salió el nivel este de la de la pirámide lo 10 lo 10 a muerte a tomar por culo todo el mundo venga para la pirámide de niño a por supuesto trampas a casco porro flechas venenosas etcétera nada bueno oye porque se aceleraba ya vio y una cosa muy rara madre mía trampas de bloques un clásico una vidita muy rica marpillea no tío necesito un arma homicida mira esta esta viene bien esto que es vale una una entrada adiós que han salido cofres pero por qué pero a ver a ver a ver que yo entienda que qué es lo que está pasando el techo baja en pero por qué ojo lo veis en a no en asterix había marmitas malas y aquí hay cofres malos es que odio las pirámides pero para que entro 10 a bueno mira hay hay botín hay botín hay botín hay am emilio botín cogemos que si no desapa no vale bueno pues ya está oye pues ha sido worth it una vidita discos diamantes no 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 esto no sabía digo este es malo este cofre inspiraba maldad ojo vale abajo hay serpentudas de arena hay un vampirín que los odio a muerte estoy muerto seguro como subo vale es que no llego eh ah si llego vale madre mía tinajas escupe escorpiones no tío a traición a traición eh vale ahora que ojo el tetris pum pum no tío se han olido mi estrategia que cerdo me huele a a cagada eh prefiero estar en un perfil bajo tío vanga por mi eh vanga por mi ya está uf vale no tengo arma no tengo nada ojo llave no tengo no tengo llave ojo como no la típica momia encima una una momia que corre y tiene un fuego vaya por dios no malditas momias uf vale que las momias van no tío las momias van hacia la izquierda y se meten en otros sarcófagos es que me hace falta el martillo madre mía bueno pues estamos en zona ya mareante una puerta aquí otra aquí otra aquí eso también es muy de pirámide tío las trampas venga última puerta obviamente no es es una trampa es una trampa viva viva estrella madre mía como de muelo bueno pues no ha ido mal aquí más no me toques los ballons vale zona con mil trampas me encanta no me ha dado no me ha dado no 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 o no 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 me ha dado, lo sabeis vosotros, lo se yo, lo sabe el juego... Pero bueno. Vamos, llavecita. No pienso explorar más puertas, ¿eh? Bueno, éstas sí. Venga, y yo me largo ya de aquí. Vámonos de aquí, echando chuscos. ¡Ojo! ¡La hurraca mala! ¡Ojo! ¡Una serpentuda! Analicemos. La serpentuda lanza fuego, la hurraca nos lanza semicorcheas. ¿Qué más? Voy a machacar a la serpiente, ¿eh? ¡Ah, claro! ¡Anda, anda, anda! ¿Ahora qué? ¿Con qué me ha dado? ¡A tu casa, hurraco! ¡Oh, oh, oh! ¿No seré yo el mejor, no? El pato legendario. Bueno, pues, un nuevo mundo completado, un nuevo penique y un nuevo buchito de agua que me voy a meter entre pecho y espalda. Vale, nos falta el serpentudo este de la capucha. Este es el mundo de hielo. Este es el mundo de hielo, si la mente no me falla. ¡Anda que no! Y ojo, que el pato aquí tiene frío, ¿eh? ¡Detallazo! Yo lo siento, pero... ¿Con qué me ha dado? ¿Con el derrape? ¿Con la zurrapilla del derrape? ¡Madre mía! ¡Malditos yetis! ¡No! ¡Me ha congelado! ¡Qué chula la muerte del pato congelado! ¡Venga! ¡Podemos! Quiero matarlo por si me da algo, tío. ¡Ven aquí, maldita morsa! Si habéis visto la serie de Tintín en el Tíbet, la que subí hace poco... Bueno, hace poco. Realmente no sé cuándo va a salir esta serie, así que... Puede ser poco y puede que no. Si la recordáis, si la habéis visto, sabréis... Que odio un poco a los yetis, ¿vale? Por cierto, este pez espada es el de Asterix. No me toques los cojones. Es el de Asterix, el que salía rompiéndote el hielo. Voy a poner por aquí una imagen de la guía de Asterix en la que se va a ver perfectamente que... Que si no es él, es el primo hermano. Me acuerdo, me acuerdo de esto. El pez sierra este. Creo que ahora podía machacarlo. Sí. ¡Madre mía! Hay que saltar con la ventisca. Vale, pues estamos por aquí de nuevo. Y es que al parecer... Tenemos que utilizar la ventisca a nuestro favor. Lo cual está también bastante chulo. Ahora. ¡Ahora! Para, 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 para. Para. Ahora. Bien. Vale, pues entramos en el palacio de hielo. Hombre, los discos ayudan bastante, ¿eh? No. Por arriba. Hostia, me encantaba el bicho este, tío. Mirad que cosa más bonita de... De muñeco de nieve. Te odio, maldito muñeco de nieve. No, pero... A tomar por culo. Dios. Cámara del demonio, échate a un lado. Pero es que no dejan de salir. Disco. Disco. A tomar por culo. Y la voy a farmear aquí. Eso es. No, pero... Marito Paco Donal. Dispara, tío. Qué lento es. Aquí tengo que utilizarlos de trampolín. Vale. Viguita. Nunca son su... ¡No! Nunca son suficientes vidas. Vale. Patito. ¿Y aquí qué? ¿Me dejo caer? Supongo que sí, ¿no? No. 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 Un invencíbolo. Ah. Invencíbolo. Madre mía. Me encanta arrasarlo todo. ¡Ojo! El urraco. Que... Que parto que... Le he dado, ¿no? He disparado por disparar y le he enganchao. Uy, te has quedado sin hielo. Otro más. In your face. Vale. Y si no tuviera discos, tendría que estar saltando... Ah, vale. Cuando desciende... A ver, ven. Urraco, ven. Ahora. ¡Hee! Madre mía. No me lo esperaba. Ahora se enfada y ataca. Enfadate, enfadate. Enfadate, enfadate. Perfecto. Ahora bajará a soltar hielo. Y... Ahora se enfadará. Y a tomar por culo, tío. ¡Qué mal! ¿En serio? Vale, estoy aquí de nuevo. Yo creo que es mejor dejar el hielo así. Que se enfade y reventarle la boca, ¿eh? Así, desde luego, no. Bueno, también le puedo dar un poco así. ¡Ah, te pillé! Cabezón. Ahora se enfada. Le arreo. Se enfada. Le parto el hielo. Y ahora bajará. Y... A tomar por saco el hurraco. Tercer hurraco que cae. Tercer perique que conseguimos. Y se supone que ya solo faltaría la fase final, ¿no? Así que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver lo que nos depara. Ya os tengo. Decidme dónde está mágica. Bla, 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 bla. Nunca conseguirás ese penique. O centavo. O diez centavos. Y allí tenemos... A la mala malota final. Y... Bueno. Lo dicho. Vamos a dejarlo aquí. Que llevamos ya un rato. Vuelvo a deciros. Dos mundos. Por capítulo va bien. Y el último, pues supongo que será un poquito más corto. A no ser que sea más difícil. Pues nada. Si queréis descubrirlo. Nos tendremos que ver en el siguiente. Dejadme en los comentarios si os está gustando. Etcétera, etcétera. Y nos vemos en el desenlace de esta historia fatal. Un saludo a todos. Dejadme en los comentarios. Todos hemos comentado. Gracias por ver el video.